Esta mañana he tenido la oportunidad de firmar un convenio con el Ministerio de Fomento por el cual vamos a destinar junto con el Ayuntamiento de Fuenlabrada del orden de 5 millones y medio de euros destinados a la rehabilitación de la vivienda de edificios del barrio del Arroyo. En una primera fase van a ir dirigidos a 250 viviendas aunque van a ser dirigidas a un total de 2.750 viviendas del barrio. Quiero animar a través de este vídeo a los vecinos y vecinas, a las comunidades de este barrio del Arroyo a que se abrieran a esta subvención, a que la soliciten y que ya iremos transmitiéndoles la información oportuna y convocándoles a las reuniones informativas. No obstante, creo que la rehabilitación en nuestra ciudad es fundamental para viviendas de más de 40 años en la medida en que no solamente mejoran la eficiencia energética de los edificios sino que también, y es fundamental, son generadores de empleo en nuestra ciudad. A eso os animo, vecinos y vecinas, a que las solicitéis a que tiréis información.